...por la Vicerrectoría de Planificación, compañeros y compañeras de la Vicerrectoría de Planificación y de la Universidad Estatal a Distancia, buenos días compañeros y funcionarias, funcionarias y funcionarios, estudiantes que nos escuchan a través de Onda UNED, buenos días compañeros de Onda UNED y agradecemos la transmisión de este conversatorio. Mi nombre es Ana Lorena Gamboa, estoy acá moderando como funcionaria de la Vicerrectoría de Planificación este conversatorio por parte de la Vicerrectoría. Una de las principales tareas que el actual rector, al iniciar su mandato, nos dijo a la Vicerrectoría de Planificación el año pasado, que hiciésemos una transformación de la Vicerrectoría de Planificación hacia una Vicerrectoría de Planificación y Desarrollo. El Consejo Universitario aprobó esta transformación. Por lo tanto, en vista de las venideras elecciones para la elección de los representantes al Consejo Universitario por las tres Vicerrectorías y otro a nivel externo, estamos creando estos conversatorios con los candidatos para ver qué opinan ellos al respecto. El día de hoy, escucharemos a los candidatos a concejal por la Vicerrectoría de Planificación. En este proceso democrático, se encuentran con nosotros los siguientes candidatos. El Magister Vini Alvarado Castillo, el Magister Mario Molina Valverde, el Magister Eduardo Castillo Arguedas, el Magister Carlos Montoya Rodríguez y el Magister Maynor Herrera Chavarría, a quienes nuevamente les doy la más cordial bienvenida. El objetivo de este espacio es conocer el punto de vista de los candidatos sobre la transformación de la Vicerrectoría de Planificación, como les había dicho, contaremos con tres secciones con tiempos limitados para cada una de ellas. Así, se les irá indicando el orden de las respuestas. Primeramente, escucharemos las palabras del señor Vicerrector de Planificación, don Carlos Morgan, quien nos hará una contextualización sobre el cambio de este modelo. Para ello, contará don Carlos con quince minutos. Bueno, buenos días a todas y todos. Un saludo a Vini, a Maynor, a Mario, a Eduardo y a Carlos. Y un agradecimiento por aceptar esta invitación de la Vicerrectoría de Planificación. Esperamos no solo conversar sobre la Vicerrectoría de Planificación, sino conversar sobre toda la universidad. Van a ser potenciales miembros del Consejo Universitario y es una obligación conocer toda la universidad, independientemente del sector a que represente. Para nosotros, la Vicerrectoría de Planificación es un gran orgullo y representa mucha motivación el poder tener esta reunión con ustedes. Nosotros estamos en un proceso de reflexión interno en la Vicerrectoría que obedece también a un punto de inflexión en la universidad. La universidad necesita, en nuestra opinión y en opinión de la mayor parte de los funcionarios de planificación, hacer un alto en el camino, evaluar los alcances de las decisiones que ha tomado en los últimos 10 años y dar un salto para mejorar la calidad de todos nuestros servicios en docencia, en investigación, en extensión, en producción de materiales. Y este punto de inflexión que marca una nueva administración por parte de la universidad, exige una evaluación de lo que hemos hecho en los últimos 33 años. ¿Cuáles son los alcances y cómo tenemos que repensar la universidad para que pueda mejorar la trayectoria del camino que ya tiene previsto? Nosotros decimos en planificación que lo que hemos hecho es decir nada más autocriticarnos y decir verdades que son verdades de perugullo, ¿verdad? Es decir que todo mundo debería tener, dar por sentado que esos son supuestos de la gestión que todo mundo debería de hacer. Pero cuando enfrentamos el proceso, nos topamos con la sorpresa de que no necesariamente, a pesar de que esos postulados son, están suficientemente demostrados desde hace más de 50 años, nosotros no lo estábamos haciendo, como universidad. Y lo más serio todavía es que nosotros, como vicerectoría, no estábamos dando un papel de liderazgo para que eso lo asuman los órganos de dirección de la universidad. Y estamos hablando de la planificación y del desarrollo en toda organización. Y decimos cosas tan sencillas como la siguiente. O sea, y lo decimos en público y ya lo hemos transmitido a todos ustedes como postulantes. O sea, en una universidad hay órganos y hay personas que tienen competencias específicas para dirigir la universidad. Y si esas personas, con esas competencias, no asumen esa responsabilidad, nadie más lo va a hacer. Absolutamente nadie más lo va a hacer. Porque esas son sus competencias, precisamente. Entonces, ¿qué papel jugamos nosotros en planificación? ¿Y qué papel juegan todas las demás unidades del resto de la universidad? Porque la planificación y el desarrollo son aspectos intrínsecos de toda gestión. Eso es decir, es propio de toda gestión. No puede existir una sola unidad de coordinación, de jefatura, de dirección o de vicerectoría que no planifique y que no proyecte un desarrollo. No existe. Y si no lo hace, no está haciendo bien su trabajo. Y eso nos está pasando a nosotros en la universidad. Llegamos a un punto en donde estamos haciendo muchas cosas sin saber cuál es el verdadero sentido de hacer esas cosas. Entonces hay que empezar por ordenar la casa. Y la casa se ordena desde la cabeza hasta la base. Y por eso el Consejo Universitario, de manera acertada, aprueba el modelo que proponemos. ¿Verdad? Claro, porque el modelo es extremadamente sencillo. Le damos la responsabilidad a quien la tiene y quien tiene la competencia. Y a partir de ahí empieza la planificación institucional a bajar a todos los niveles, de manera vertical y de manera horizontal, como son todos esos procesos. Que es la otra gran verdad elemental. Un proceso verdadero de planificación y de desarrollo no es de arriba a abajo. ¿Verdad? Es de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo y es horizontal totalmente. Es totalmente participativo. Cambia radicalmente la forma en que se gestiona una organización. ¿Por qué? Porque obliga a trabajar en equipo constantemente. ¿Verdad? Y ese concepto moderno de trabajos en equipos, de trabajos específicos en proyectos asociados a una actividad de desarrollo, es el salto que no hemos podido dar en los últimos 10 años como universidad. Ahí, lo contamos con los dedos, los proyectos específicos de desarrollo. No alcanzarían los dedos de una mano para contar los proyectos específicos de desarrollo que la universidad ha logrado hacer como equipos interdisciplinarios de trabajo. Y eso es básicamente lo que dice todo el documento. No quiero cansarlos porque ya todos lo tienen. Pero básicamente plantea ese cambio en, más que todo es un cambio de actitud en la forma en como vemos y cómo se planifica el desarrollo de la organización. Eso es básicamente. Pero sin embargo, no sólo ahí está sustentado el quehacer de la universidad, en ese aspecto básico, sino que hay un aspecto, aspectos muchísimo más trascendentales asociados a la planificación como es ver hacia dónde va la docencia, hacia dónde va la investigación, hacia dónde va la extensión, hacia dónde va la producción de materiales, que son los cuatro pilares básicos distintivos de la UNED. ¿Verdad? Además de los clásicos que son docencia, investigación y extensión, la UNED le agregó una cuarta dimensión a su quehacer universitario, que es la producción de materiales. Y la producción de materiales es fundamental en nuestro quehacer, porque ahí es donde se sintetiza el quehacer docente de la investigación y el de la extensión. ¿Verdad? Básicamente es eso, es la introducción. Y esperamos que el set de preguntas, en el set de preguntas para cada uno de ustedes, podamos ampliar muchísimo más cuál es la visión de ustedes al arriesgarse, a postularse como concejales. ¿Verdad? Porque es un riesgo, ¿verdad? Es un riesgo porque implica liderar desde el punto de vista del pensamiento, desde el punto de vista de aglutinar esfuerzos, desde el punto de vista de crear sentido de esperanza en una organización, de crear sentido de visión, de crear sentido de desarrollo, de crear sentido de oportunidad. Ese es el papel de los concejales, no es el de administrar. Para eso está la administración activa. Pero un concejal que proyecte ideas nuevas, sin una base real, material, para llevarlas a la práctica, es un concejal que no está ubicado en la realidad institucional. ¿Verdad? Si yo no tengo sentido de realidad, no puedo llevar a la práctica, mi visión, de un estado diferente de desarrollo para la universidad. Por eso algunas preguntas ahí son, nos interesaría mucho saber la opinión de ustedes. Y que precisaran cómo van a ser su visión particular de la universidad, que no es la que debe prevalecer, debe prevalecer la visión colectiva de la universidad. Bueno, básicamente es eso. Bienvenidas a todos. Un agradecimiento a la gente de Onda Onet. ¿Verdad? Gracias a ellos estamos en la web. ¿Verdad? Y todavía estamos en el mundo. ¿Verdad? Que es la característica de todo lo que está en Internet. Esperemos que haya otros funcionarios que estén participando pasivamente en la web, escuchando por lo menos los planteamientos de nuestros circulantes. Y a pesar de ser una vicerrectoría pequeña, lo hicimos abierto a toda la comunidad. Y hay dos formas de hacerlo abierto. Una es aquí presencial, con nosotros, y la otra es precisamente en la web. Muchas gracias por estar acá, y ojalá que este conversatorio, que debe ser eso, un conversatorio, nos sirva para sopesar la decisión futura que tendremos que tomar en el momento de las votaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos. A continuación, si queremos que se presenta a los candidatos sobre la transformación de la vicerrectoría al plan. A continuación, muchas gracias, don Carlos. A continuación, escucharemos los puntos de vista de los candidatos sobre la transformación de la vicerrectoría de planificación. Para ello, contarán con cinco minutos cada uno. En segundo término, en la segunda parte del conversatorio, se tratará de preguntas de parte de la vicerrectoría de planificación, y luego estaremos recibiendo preguntas de todos ustedes en el público que las pueden hacer llegar desde este momento. Tenemos unos papelitos afuera del auditorio, y las pueden hacer llegar aquí a mi derecha. Entonces, empezando por esta primera parte, les preguntamos, de acuerdo a su apreciación sobre el documento de transformación de la vicerrectoría de planificación en una vicerrectoría de planificación y desarrollo, ¿cuál es la principal transformación que bajo su criterio se necesita realizar? ¿A qué le daría prioridad y cuál es el mayor reto que encuentra desde su perspectiva? Don Carlos Montoya. Buenos días. Bueno, primero que todo, un agradecimiento por el espacio brindado para venir nosotros acá, como postulantes por esta vicerrectoría, a expresar nuestro sentir y el deseo de llegar al consejo y a la vez, pues, de tratar de darle respuesta a aquellas preguntas que se originaron a raíz del proceso de transformación que se llevan a vicerrectoría. En primera instancia, y para, tal vez, iniciar, me encontré por ahí un pasaje de un cuento que creo que viene a ser algo importante en el proceso que estamos llevando. Especialmente se trata del cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Se encuentra Alicia en un lugar donde hay un montón de direcciones y no sabe hacia dónde coger. Y en ese lugar se encuentra el señor Gato y ella le hace la siguiente pregunta. Solo quiero saber qué camino tomar. El Gato le responde, pues, depende a dónde quieras ir tú. Alicia le dice, eso no importa. El señor Gato le dice, entonces, realmente no importa el camino que quieras escoger. Eso creo que me parece un comentario que viene a dar por lo menos un sentido a lo que estamos tratando de hacer en la vicerrectoría de planificación. Y la pregunta específicamente donde habla de que a criterio nuestro es lo que se necesita realizar del Roque de la Transformación. Me parece que el documento es claro en una parte y así lo digo y es tomado del mismo documento donde habla que si los órganos de alta dirección de la universidad no planean, los esfuerzos individuales que realizan las instancias no tendrán el impacto necesario para potenciar el desarrollo. Es indispensable que el Consejo Universitario y el Consejo de Rectoría liderados por el rector se pongan de acuerdo en la dirección del desarrollo que requiere la universidad. De lo contrario estaremos invirtiendo recursos en todas direcciones sin consolidar resultados. Estos dos órganos son los que tienen la competencia para decidir el destino de los recursos. O sea, es muy claro que se necesita de compromiso superior en este caso para llevarlo a cabo. De manera que los centros y toda la universidad como tal pues tengan una adecuada asignación de recursos y poder llevar a cabo lo que es el proceso de transformación. ¿A qué le daría prioridad en este caso? Pues obviamente tengo que ser consecuente con lo que nosotros estamos llevando a cabo dentro de la vicerrectoría. En este caso estamos hablando de lo que es la parte de información y de conocimiento de todos los recursos actuales que tenemos. Me parece que es parte primordial igualmente planificar las acciones y recursos que se requieren para la transformación que es parte digamos de lo que se ha venido trabajando y por último la presupuestación del costo de esos recursos para lograr la transformación de lo que hemos dicho un estado A a un estado B. ¿Cuál es el mayor reto o limitante en este caso que se encuentra desde mi perspectiva? Pues me parece que hay uno y que está en función de lo que es la parte de innovación en los procesos. ¿Por qué razón? Porque aún no están claramente definidos los procesos y así se hace ver en el documento como tanto. Se habla de que es un cambio radical en el sentido de que todo servicio de proyección de desarrollo tiene un mantenido de investigación donde está la parte de información y conocimiento la parte de planificación la presupuestación la programación la organización control evaluación e innovación y esto exige una altísima articulación e integración interna como subsistema. Entonces, en el caso nuestro me parece que ese es el mayor reto más que una limitante. Básicamente, eso sería la intervención mía con respecto a la pregunta que se nos planteó. Muchas gracias, don Carlos. Don Eduardo Castillo. Muy buenos días a todos y a todos aquí presentes, a los funcionarios y a estudiantes que nos siguen por medio de ONUnet y muchas gracias por esta invitación que nos han realizado. En cuanto a esta transformación que se está presentando desde la Biciaturía Planificación, es una transformación bastante profunda aquí en la universidad. Desde mi punto de vista, creo que esto tiene que generar o va a generar un cambio en la cultura que tenemos actualmente. Una de las grandes dificultades que ha tenido la planificación es que los órganos superiores a veces no han estado muy convencidos de ello. Hoy tenemos la gran ventaja dada la disposición del rector actual de que él la está pidiendo. Y por otro lado, considero que los recursos que tiene la universidad tienen que ser debidamente planificados su orientación. Desde este punto de vista, creo que una de las prioridades que debemos de trabajar es con nosotros mismos. Cada uno de nosotros tenemos que ser conscientes de que esta transformación es en beneficio de toda la universidad. No es de la Biciaturía Planificación, no es de la rectoría, no es de la ejecución, no es de ninguna, es de todos y cada uno de nosotros. Cuando se han preparado los COAS, las metas, muchas veces en algunas dependencias lo único que se han limitado a hacer es a actualizar datos. No se han tomado la molestia de analizar qué es lo que se requiere. La universidad realmente requiere una orientación, tenemos que definir hacia dónde nos dirigimos. Carlos nos contaba una historia, yo por su lado tenía también que se dice por ahí que cuando no sabemos a cuál puerto nos dirigimos, ningún viento no es favorable. Entonces tenemos que saber direccionar esto. Una de las grandes limitantes o el mayor reto es con las mismas personas, es con las mismas autoridades. esto es o conlleva digámoslo así más adelante habrá la oportunidad de profundizar un poco más en algunos puntos. Como les decía, un cambio cultural que no es fácil, no es fácil esto. Ya es conocido que cuando en las organizaciones se quieren promover cambios existe la famosa resistencia al cambio y esto no va a ser fácil, esto va a ser duro y creo que debe ser una participación coordinada muy bien comunicada con cada una de las partes y cada una de nosotros tiene que estar completamente convencidos de que esto es necesario para la universidad. Si eso no se logra podríamos tener dificultades con las acciones que queremos llevar a cabo. Todo esto tiene que estar debidamente armonizado debidamente relacionado para que llegue a tener éxito. Una buena intención no vale simplemente de querer hacerla o porque está muy bien escrita muy bien definida. Recuerdo muy bien las palabras de don Alberto Cañas en una de las oportunidades que tuve de compartir con él en el consejo universitario hace muchos años con él fue miembro y siempre lo repito y eso ha marcado un poco mi accionar que él decía que para ganar un punto se requerían de tres cosas y hoy lo vuelvo a recalcar. Primero tener la razón no basta con decir el artículo tal el lamento tal y eso ahí lo indican no. Segundo saberla pedir y tercero que se la den de que no vale a nosotros cada rato están diciendo cosas y esto y lo otro y que nos digan tenés razón pero nada te vale que logramos con esto que avanzamos con eso lo importante es que lleguemos al puerto a donde nos queremos dirigir que lleguemos a donde estamos definiendo que la universidad debe llegar es oportuno y propicio para hacerlo muchas gracias muchas gracias don Eduardo y don Mario Molina muy buenos días compañeras y compañeros yo difiero un poquito de Eduardo en el sentido de que va a ser muy difícil la principal transformación es de índole política es de voluntad política y la principal transformación por lo tanto debe estar necesariamente en el seno del consejo universitario el estatuto orgánico artículo 25 inciso A es muy claro en ese sentido le corresponde al consejo universitario determinar las políticas de la universidad de ahí que difiero de esa apreciación es repito básicamente de voluntad política y si hay voluntad política en el seno del consejo universitario no le veo mayor problema en cuanto a los limitantes los limitantes se darían que precisamente esa voluntad esa voluntad política no exista en el consejo universitario como no ha existido en otras ocasiones para otras transformaciones no se le dé a la planificación el lugar que se merece la planificación es un instrumento para fijar un rumbo no podemos andar caminando ahí como por inercia y que la inercia nos lleve donde sea eso no puede ser limitantes que las diversas unidades que las diversas dependencias estén trabajando estén funcionando como islas completamente separadas de un objetivo principal cual es el desarrollo institucional yo como simple funcionario a título personal yo he planteado muchísimas reformas al consejo universitario algunas de esas reformas que tienen que ver por ejemplo con el sistema electoral de la UNED y que ha pasado se ha modificado algo no nada se ha modificado porque porque no ha existido voluntad política de ahí que la principal transformación repito está en el seno del consejo universitario si hay voluntad política es factible perfectamente ¿a qué le daría prioridad? el documento es muy claro yo me he tomado dos o tres días para revisar este documento porque soy honesto no es mi campo no es mi especialidad yo soy abogado especialista en derecho constitucional de ahí que tuve que dedicarle mucho tiempo el documento es muy claro en el sentido en el sentido de que ¿a qué le daría prioridad? pues al lado de la oficina de presupuestos y el mismo documento lo dice el mismo documento lo enfatiza en fin yo nunca en mi vida he usado sombrero si lo usara yo me quitaría el sombrero ante el grupo de funcionarios y funcionarias que hizo ese trabajo es un trabajo exacto preciso completo muy amplio son 80 y resto de páginas prácticamente irrefutable lo que ahí dice irrefutable muchísimas gracias muchas gracias don Mario don Maynard perdón perdón muy buenos días a todas y todos primero decirles que me siento muy complacido estar con el consejo universitario por la directoría de planificación cuando la universidad demanda una transformación y cuando ustedes han propuesto y han logrado el apoyo del consejo universitario para que se dé esa transformación tan necesaria en la universidad en mi propuesta y en los primeros puntos de mi propuesta en la presentación de candidatos yo expongo que una de las mayores preocupaciones a la que tenemos que abocarnos en el consejo universitario es a evaluar el desarrollo el crecimiento institucional y inmediatamente hago referencia a que es la vicerectoría de planificación a la que le corresponde este rol de manera que para mí la principal transformación va a ser el ordenamiento que nos va a permitir potenciar la planificación en esta institución es la planificación la que tiene que constituirse en el insumo para las autoridades en la toma de decisiones es la planificación la que nos tiene que fijar el rumbo de a dónde debemos de crecer y cómo en ese sentido para mí la prioridad está inmediatamente llegar al consejo universitario en definir y consensuar la política que se requiere para apoyar todo este proceso de transformación y para mí la limitante eventualmente sería o lo que tenemos que enfocarnos sería el entre toda la comunidad universitaria esta transformación y esta socialización implica una abierta participación participación de todos los sectores porque bien lo decía don Carlos Morgan tenemos que hacer de esta planificación un sistema participativo también que desde el centro universitario se pueda planificar y de todas las oficinas de esta institución entonces esto debe ser participativo y tenemos que empezar de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo muchas gracias muchas gracias don minor don migni gracias buenos días señor vicerector compañeras compañeros de oficina compañeros candidatos al consejo universitario primero que nada quisiera felicitar al señor vicerector y a todos sus colaboradores por el gran trabajo que han realizado con respecto a la propuesta primero que nada del modelo de planificación por cuanto espero que realmente sea exitoso dado que durante muchos años no contamos en la UNED con un plan de desarrollo institucional particularmente creo que será todo un éxito en primera instancia debido que el señor rector les ha encomendado esta tarea él está imagino que casado con la idea de tener un plan de desarrollo institucional y que efectivamente oriente los rumbos en segunda instancia considero que será sumamente efectivo debido a la labor y el gran esfuerzo que están haciendo todos los colaboradores de la vicerectoría de planificación coordinados o orientados por el señor vicerector con respecto a la pregunta de forma muy específica me voy a permitir responder de acuerdo con el documento como está planteado en estos momentos el objetivo de la misma propuesta siento y se observa en el documento que requiere todavía de mayor información como para tomar una decisión en estos momentos y decir sí vamos a iniciar con la el traslado o la transformación de la vicerectoría incluyéndole a X dependencia se requiere para tal efecto los estudios de viabilidad los estudios de factibilidad un estudio efectivamente presupuestario para determinar cuál va a ser el impacto de estas transformaciones principalmente en los días que estamos viviendo de incertidumbre con respecto a las negociaciones que están llevando a nivel del presupuesto del juez para tal efecto es estrictamente necesario conocer esa documentación es estrictamente necesario conocer además qué normativa está detrás o puede estar detrás que impida el traslado de una u otra dependencia con el objeto de no incurrir en algún tipo de error le daría prioridad específicamente a esos estudios y especialmente a la normativa de gestión y control de TIC con el objeto de que no se deje de lado las consideraciones que ahí mismo se señalan además le daría importante prioridad a la socialización y discusión de esta propuesta en los diferentes sectores de la comunidad universitaria no sólo al seno de la vicerrectoría de planificación sino en los consejos de escuela por ejemplo le daría participación directa para que realmente sea algo participativo a las instancias que estén involucradas en el proceso de transformación la mayor limitante que le veo yo es en dos aspectos básicamente primero el aspecto presupuestario de conocer cuál será el impacto del mismo y el segundo el aspecto de negociación entre las diferentes dependencias porque si no se hace una conciliación y una socialización de la propuesta alguno de los compañeros lo señaló va a ser bastante difícil muchas gracias muchas gracias don Bigni continuamos entonces con la segunda parte que es las preguntas de la vicerrectoría de planificación para los candidatos en este sector tendremos tres minutos para cada una de las respuestas ¿qué innovaciones fundamentales considera usted debe realizar la UNED en su periodo como concejal y con cuáles acciones apoyaría estas innovaciones don Carlos Montoya bueno me parece que tenemos que en esta parte hacer primero un breve repaso de algunas cosas que debemos considerar me parece que de momento sería muy atrevido hacer alguna observación con respecto a innovaciones si no si no nos preguntamos al menos algunas cosas primero debemos hacer un análisis de necesidades o donde surge la necesidad de innovar qué problemas encontramos y cuáles pretendo resolver en este caso conocer qué se ha hecho en relación a la propuesta en algunos casos pues no ser tan ambicioso en vista de que piensa en largo empieza en pequeño aprovechar bien los recursos materiales y humanos y quién los va a dirigir eso son cosas importantes que debemos preguntarnos nosotros a la hora de pensar en innovar en este sentido qué pretendería o al menos qué creo yo que se podría llevar a cabo porque pareciera más bien que el hecho de innovar está desde el puesto desde el lugar donde estamos y en el órgano como tal lo que podemos hacer es impulsar o apoyar esas iniciativas que se llevan a cabo en día podríamos hablar en primera instancia de lo que es la parte de planificación docente parece que se debe permitir que el docente tenga un tiempo para pensar en la práctica teniendo en mente un esquema donde puedan pensar en los elementos que organizan su actividad esto implicaría un proceso formativo y progresivo es necesario que se informe que se forme en las maneras más adecuadas y apropiadas para planificar sus actividades me parece que también está la parte de aprendizaje y motivación donde por ahí se dice que esta es la fuerza interior que hace motivar para aprender hacer cosas nuevas y además es el poder impulsivo que te guía a satisfacer las diferentes necesidades que todos los días generan que se generan y aprendes de ellas podríamos pensar también en estrategias de enseñanza en la parte de nuevas tecnologías hablar también de algo que es determinante en la institución y que es tener acceso rápido a la información parece que podríamos innovar desde ahí y también pues que está muy ligado o pretende ser parte digamos de lo que inicialmente dije y que es también que en otros ámbitos de la institución específicamente desde el funcionario profesor o tutor este disponga de más tiempo para otras tareas para eso lo que podríamos estar pensando es en que las TICS como una herramienta para la búsqueda de información y como instrumento docente que permitan al profesor dedicar más tiempo a estimular el desarrollo de las facultades cognitivas superiores de él y que también de alguna forma u otra estas permitan un acceso más rápido y eficaz sin importar el tiempo y el espacio para el desarrollo de las actividades de enseñanza y aprendizaje básicamente me parece que por ahí podrían ser como les dije inicialmente pues primero tenemos que saber si hay análisis de necesidades o donde sucede la necesidad y con base en esos poderes de innovación gracias muchas gracias don Carlos don Bigni bueno me voy a referir específicamente a la pregunta por cuanto al consejo universitario es un poco difícil realmente innovar pero de otras posiciones que así lo he hecho se puede la universidad en estos momentos debería innovar primero que nada su infraestructura física dado que en algunos sectores estamos colapsados específicamente aquí en el campus y sobre todo los centros universitarios debería también innovar en adquirir e implementar nueva tecnología para tal efecto obviamente tiene que asignar los recursos correspondientes para lograr una innovación adecuada al momento actual y adecuada al entorno en que estamos viviendo y adecuada a lo que estamos predicando que es la educación en línea en alguna de las medidas es importantísimo innovar en tecnología con el objeto de darle acceso a nuestros docentes y estudiantes indistintamente de donde se encuentren con el objeto de que cumplan a cabalidad los requerimientos que la universidad establece como tal debería de innovar específicamente en el proceso de producción de materiales didácticos aspecto que nos está doliendo bastante dada la poca producción de materiales que tenemos en la universidad respecto a los cursos que estamos impartiendo en este momento debería ser un proceso que permita una mayor producción de forma acelerada sin de lado obviamente sin dejar de lado la calidad correspondiente debe implementar o debe innovar realmente en tecnologías que permitan el ahorro efectivo de los recursos a la institución adquisición de tecnologías nada más por darles un ejemplo que hace bastantes años lo propusimos desde la dirección la implementación de la telefonía IP a estas alturas hubiéramos pagado esa tecnología tres o cuatro veces y tuviéramos algún mejor desempeño las acciones que realizaría serían proponer y orientar desde mi perspectiva una serie de proyectos en esta en esta área específicamente gracias muchas gracias don Bigni don Mario Molina que no se nos olvide en qué estamos en este preciso momento aquí se ha hablado de innovar en cuanto a tecnologías en cuanto a infraestructura cargas académicas producción de materiales un montón de cosas pero es que la principal innovación es precisamente la transformación de biplan a biplan o es que vamos a seguir innovando sin un rumbo determinado sin un rumbo fijo como dando palos de ciego y cambiamos ese montón de tecnología y traemos tecnología nueva y hacemos edificios nuevos por favor la principal transformación es la transformación innovación perdón la principal innovación es la transformación de biplan a biplan el documento es muy claro el documento es exacto preciso completo muchas gracias muchas gracias don Eduardo es de indicarles que esas preguntas lo mandó don Carlos ayer en la mañana y yo hasta la noche en mi casa pude verlas porque tengo volada ayer la computadora se reveló conmigo y no me quiso arrancar y aparentemente la tarjeta madre que se le fue algo así me indicaron no no hago la observación entonces hasta la noche en mi casa pude tener acceso a las preguntas que se nos facilitaron por parte de los organizadores de este evento en cuanto a las innovaciones fundamentales que se deben de realizar yo siempre he sido partidario que parte de las iniciativas de las inquietudes y de las propuestas que se deben de hacer en los cambios deben de originarse de los órganos o de las instancias que están llevando a cabo sus acciones nunca he sido partidario aunque a veces se interprete de esa forma digamos algunos órganos que se dan de que las cosas tienen que venir impuestas de arriba hacia abajo nunca he visto que eso sea del todo funcional por lo tanto desde mi punto de vista considero que estas innovaciones deben ser desarrolladas como lo dije anteriormente por cada uno de nosotros yo obviamente apoyaría cualquier gestión en ese sentido la elaboración que de 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 las acciones planificadas que vamos a emprender requiere de una participación honesta de cada uno de nosotros desde ese punto de vista debemos de actuar todo esto tiene que ser debidamente negociado y claramente delimitado si queremos lograr una articulación de procesos en forma armonizada debemos de recalcar en eso creo cuando estaba viendo esta propuesta siento como que tal vez esto no sea innovar pero que todo debería estar digamos cada una de las acciones deberían estar reflejadas en un flujograma que se indique claramente a quien le compete qué y hacia dónde debe ir lo que pasa es que hacia eso vamos para que cada uno tengamos claro cuál es la función de cada uno de nosotros a mí siempre me ha llamado la atención que aquí en cada una de las acciones que a veces vamos a realizar me encuentro con que nadie sabe cómo hacer las cosas y tenemos que preguntarle a todo el mundo y a qué se debe a que no tenemos claramente definido esas acciones tal vez las tenemos pero no las tenemos claramente bien escritas o definidas tal vez los sistemas de información tal vez no están debidamente documentados o no sé cómo llamarle en ese sentido pero yo creo que eso sería una función importante en la que nosotros podríamos crear innovación muchas gracias muchas gracias Romain para mí la innovación tiene que ver primero con el lanzamiento de la oferta de programas académicos siento que esta universidad tiene que abocarse y esa es buena parte del trabajo de la vicisrectoría de planificación a replantearse los programas hacer que nuestros estudiantes sientan que en esta universidad tienen más alternativas laborales una vez que obtienen sus títulos y entonces eso nos debe llevar a replantearnos esa oferta académica de programas que tenemos académicos y como les digo es una es una propuesta que me parece que sea ese servidor o cualquiera de los compañeros es una preocupación institucional por ahí sería la primera la segunda para mí sería proponer la investigación desde los centros universitarios históricamente nosotros hemos realizado investigación pensando un poco en Sabanilla pero nuestras regiones nuestras comunidades nos están demandando investigación y creo que es una manera también de justificar ante las autoridades estatales en que estamos invirtiendo nuestros recursos entonces me parece que debemos innovar en la parte de investigación desde los centros universitarios y como tercera pues bueno aunque parezca extraño pero creo que la forma de hacer la planificación en esa institución porque bien sabemos que mucho de lo que se escribe no se ejecuta entonces creo que debemos de cambiar esa cultura innovar en eso también cambiar esa cultura institucional y que realmente la planificación se ve la trascendencia que se está demandando se está demandando con la situación actual de nuestra institución Muchas gracias Don Maynor La siguiente pregunta dice ¿Conoce usted la estructura financiera de costos de la UNED? ¿De acuerdo al margen de maniobra de la estructura de costos ¿a qué le daría prioridad? Don Maynor nuevamente para mí acá es fundamental plantear desde el consejo universitario una redefinición de gastos institucionales siento que aunado a la problemática de ingresos que tenemos que es otra de las prioridades la universidad tiene que redefinir gasto no es posible que con posicionamiento que tiene la editorial nosotros solamente vendamos 250 millones de colones en libros no es no es posible no es posible que si miramos matrículas en los centros universitarios encontremos una desproporcionalidad entre estudiantes matriculados y servicios que ofrecen el centro con el número de funcionarios que elaboran entonces para citar dos casos siento que esa es una prioridad la otra prioridad pues va a ser apoyar las gestiones del rector en cuanto a los recursos alternativos que requiere nuestra institución sabemos que la que por el lado del PES es un poco difícil o muy muy difícil cambiar la la porcentaje que se nos asigna pero si podemos abocarnos a buscar ingresos alternativos y como tercera me parece que valorar ese crecimiento en cuanto a masa salarial PES que cada vez nos deja una nos aumenta esa esa brecha parece que ahí también tenemos que valorar hasta donde la universidad ha crecido sanamente en determinadas áreas y en que otras dejó de crecer y bueno es parte del trabajo de la Vicerrectoría de Planificación evaluar ese desarrollo que ha tenido nuestra institución muchas gracias don Vigni bueno aquí yo me tengo que excusar porque yo no conozco una estructura financiera de costos y pues al no conocerla y no ser especialista en el campo no me voy a aventurar a decir o hablar algo de lo cual no conozco gracias gracias don Mario muchas gracias yo coincido un poco con Vigni a mi sinceramente esta pregunta me costó me costó bastante inclusive hoy en la mañana pasé a la oficina de presupuesto para ver si me soplaba un poquito verdad sinceramente yo no sé si al hablar de la estructura financiera de costos se estarán se estarán refiriendo a los costos de producción que existen en la editorial que se llevan ahí en la contabilidad o si se estará refiriendo al sistema de presupuesto en cuanto a los ingresos se refiere es decir en cuanto al gasto en cuanto al gasto si fuera así la primera la de la editorial sinceramente yo no la conozco ahí soy un poco lego si fuera la segunda pues a mí me corresponde trabajar en mi unidad con el sistema de presupuesto y ya se dijo acá ¿a qué le daría prioridad? es que la masa salarial la masa salarial prácticamente está consumiendo todo el FES y me parece que eso sería la principal prioridad si no le damos prioridad a la masa salarial tendríamos que estar cerrando programas despidiendo gente etcétera o sea esto sería un caos muchas gracias don Eduardo gracias en cuanto a la estructura financiera de la universidad siempre siempre he dicho que esta universidad todos tenemos claro que es la que recibe el menor presupuesto de las cuatro universidades y ahí donde surge también la inquietud de que el principio económico que dicen que muchas las necesidades y pocos los recursos a grosso modo la universidad de los ingresos que recibe tanto del FES como ingresos propios el 60 poquito más tal vez del 60% se va en el rubro de remuneraciones o sea que nos queda únicamente el 40% o un poco menos para todo lo demás y en todo lo demás está los gastos de operación de la universidad que son bastante altos también está la parte de inversiones que todo el mundo reclama que quieren más espacio sabemos la situación en que nos encontramos cada uno en nuestras oficinas los centros universitarios están reclamando más instalaciones y y otras compromisos que se generan con proveedores etcétera en cuanto a los ingresos sabemos que el 60% o un poquito más eso es lo que viene del FES y que el 40% menos es lo que genera la universidad por concepto de matrícula y por otras actividades ahí propias como ventas de algunos servicios por lo tanto se debe tener muy claramente definido con qué recursos contamos como ustedes lo indicaron claramente en el documento meta que no tiene recursos asignados no tiene mayor sentido y hacia eso es lo que deberíamos de poner atención y precisamente yo al menos dentro de mi propuesta había indicado que la limitación de recursos nos hace que el sistema educativo de la universidad se desenvuelva de manera eficaz y eficiente o sea debemos de tener claramente cuáles son los objetivos que queremos cumplir y cuáles son los recursos que disponemos para ese logro o sea debemos tratar de lograr el cumplimiento de esos objetivos con los menores recursos posibles y en una institución en la que los recursos son bastante limitados pues estos tienen que ser debidamente planificados o sea creo que es hora de que nos ordenemos bastante en cuanto a las proyecciones que queremos todas las dependencias quieren actividades las escuelas quieren a veces realizar más carreras pero tienen que ser debidamente planificadas muchas gracias muchas gracias don Carlos Montoya bueno igual es decir que como algunos otros compañeros me dio la tarea el día de ayer averiguar que a qué se referían con la estructura de costos financieros la estructura financiera de costos de la universidad pues me sonaba un poco casi que factible que existiera ahora ya algunos años que yo estuve ahí por la parte de la división financiera en la oficina de tesorería y me correspondía darle seguimiento a lo que era la ejecución de presupuesto y básicamente nosotros trabajamos con base en ingresos y egresos igualmente existía una preocupación por parte de consejos anteriores en el sentido de la relación masa salarial FES en donde en algún momento también se le solicitó a la administración llegar a una relación de uno a uno o sea que FES recibido masa salarial igualada en ese sentido hoy y con base en unos números que logré rescatar de la oficina de presupuesto ellos ahí pues me colaboraron pues podemos hablar en términos numéricos de que la universidad tiene un presupuesto de 35 mil 700 millones para este año de los cuales el 43.5 corresponde a FES el 20% a fondos del sistema un 6,75 de la ley específica ni un 0,50 por el timbre de educación y de recursos propios 10 mil 550 millones entonces hago la consulta bueno como estamos nosotros comparados FES masa salarial y estamos por encima en la masa salarial está por encima de lo que recibimos entonces ya hay un asunto primero de incumplimiento de acuerdo de consejo donde se decía que deberíamos de mantener una razón de uno a uno y en ese momento se encuentra por encima entonces habría que ver cuáles son las razones que incluso la universidad está por encima de esa empresa que ya recibe y como decían algunos de los otros compañeros colocamos solo 250 millones en venta de publicaciones entonces el resto que nos queda los 10 mil 300 millones son básicamente en lo que es matrícula y tal vez algunos otros servicios que la universidad entonces que tenemos que identificar aquí claramente que una vez que como decía Mario se hace se hace frente a la masa salarial pues ahí tenemos que hacerle enfrentar también los gastos operativos de la universidad y lo que nos queda es para inversión básicamente ¿verdad? y no podemos dejar de invertir así de sencillo tenemos que de alguna manera u otra crear y cubrir las necesidades que tenemos en la universidad entonces el asunto presupuestario es un asunto que no vamos a resolver de la noche a la mañana a menos de que con base en lo que estamos promoviendo nosotros de la vicerrectoría de que es una planificación presupuestada ¿verdad? o sea trayéndonos a la oficina de presupuesto hacia la vicerrectoría y lograr amarrar las metas con el presupuesto pues sería algo importante más adelante tal vez me voy a referir a otra pregunta que también nos hacen algunas consultas ahí y que está ligada a esta entonces básicamente esa sería mi respuesta de momento Muchas gracias don Carlos La tercera pregunta dice ¿cuáles serían las tres principales políticas que usted impulsaría desde el consejo universitario? Don Carlos Bueno, ahí me tocó de una vez Bueno esa es pues obviamente una pregunta directa y en la cual pues tengo que dar una respuesta directa de acuerdo a lo que yo creo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!